Música Mucha atención en la Casa Estudio esta semana Los participantes se encuentran demasiado preocupados Por ejemplo, Juliana Que ha recibido tres votos en contra por su convivencia O Camilo Amenazado por talento Sí Sin embargo Como podrán saber Mateo Mateo, por favor Siempre tenemos que pedir que te salga Me toca amenazar a mí primero Bueno, voy Y esto es Cara A cara Mi amenazado es el muchacho que tiene las gafas de mi mamá Música Mira amigo Déjeme decirle algo Yo tengo mucha experiencia en realities Y yo sé que los realities necesitan rating Además me di cuenta que cuando yo estaba orinando Pero usted estaba mirándome ahí abajo Que estaba buscando la varita mágica Pues déjeme decirle Que si usted quiere algo conmigo Solamente me avisa Porque este reality no me limita Mira, don Mateo O sea, qué lindo que estés hablando Me encanta que hables El problema es que O sea, ya no es tu momento Es mi momento Aparte no tienes ni siquiera la capa ¿Ok? O sea, por favor Bye ¿Pero cómo se habla con producción? Te lo dije, Mateo Yo en realidad sé lo que hago acá Yo necesito la plata Pero esta gente está más rara que mi reality original Qué putas, Mateo Y la verdad Me encanta estar acá O sea, como que las luces O sea, la cámara Hay un negrito con una peineta en la cabeza Cosas que yo no entiendo Y pues Yo no te había visto por acá Pues por cosas como estas Es que yo debería quedarme en esta reality En serio O sea, como que brillo O sea, como Voy a ganar esto En verdad Voy a ganar esto Amelia Tu turno Mi amenazada es Juliana No Juliana Yo te amenazo porque eres una sucia Y te la pasas metiéndote en la cama de todo el mundo Incluyendo la de mi novia Incluida tu cama No te remettas, sweetie ¡Mécho! Amelia, recuerda que los poderes en esta habitación No están concebidos Omar ¿Estás maldita conmigo? Y recuérdale que a ti también te encanta Demasiado ardiente Yo no entiendo por qué Juliana Se está metiendo en mi relación Con mi novio Yo la verdad no entiendo por qué todos me amenazaron por convivencia Si a todos les encanta mi varita mágica En especial Amelia ¿Qué les digo Juliana? Que se comieron Eso es mentira Yo no sé qué hago acá Me metieron en una payasada completa Yo extraño mi escuela de magia de verdad ¿Dónde está Ron? ¿Dónde está Sarri? Es totalmente mentira Es que se comió un duro ¡No acepta! Oye, ¿por qué no dejas de grabarme? Vamos aquí un ratito, ¿no? ¡Cualquier mierda! Dos, uno Estamos aquí transmitiendo desde... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, socorro! Cualquier mierda Disculparán la conjuntivitis Sin embargo Estamos de vuelta en este... Cara A cara Camilo Es tú tú Camilo ¿Tú amenazado quién es? Tomás ¿Quién? Tomás Camilo Ya te he dicho muchas veces Como en todos los caracaras Que no puedes amenazarme Retírate, Camilo Vuelve a la fila, por favor Disculpen ustedes Ya se fue No, Omar Cortar ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico verro! Imagínese eso, el tren. ¡Qué chimba, papacito! ¡Delicioso! ¡Qué rico, qué rico! ¡Venga, papacito! ¡Venga! ¿Cómo la ves? Alejandro, tu turno. Ya te llamo, ya te llamo. Claro que sí, crack. Mi amenazada es Juliana. ¿Y ahora por quién, amor? Sin ofender. Eres una chimba. Pero te amenazo por falta de talento. ¿El talento? ¿Qué talento? En la cama. Me parece que sí tiene talento. La comiste, perra. ¿Cómo así, Perú? ¿Sabes qué? Cuando tengas el tamaño de mi varita, hablamos. Ya voy a grabar, ¿cierto? Perro. Estoy un poco preocupado. Le pregunté al man del catering y también se echó Juliana. ¿Será que tengo una enfermedad? A mí me fue muy bien. Juliana, cállate. ¡Silencio! Para el protegido de la semana, no olvides escribir al numeral 420 con el nombre de Parchados Show. No, pero espere. ¿En serio? Ella sí tiene talento. ¿Aló? ¿Reducción? ¿Cuántos realities me falta para ganarme, hermano? ¿Qué pasa? ¡¿Por qué están sonido? ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!